Hoy ya me iré, tus caminos yo no cerraré, pues adiós. Pero sé que esta pasión en mi alma llevaré. Mi amor, siempre serás tú. Siempre serás tú. Tú, cariño, tú. Vivir en mi recuerdo hasta el fin será lo que guardé de ti. Pues adiós sin llorar, este amor, sabes no, es para mí. Mi amor, siempre serás tú. Siempre serás tú. Siempre serás tú. La vida te traté bien y espero que realices tus sueños. Y te deseo mucho que feliz puedas ser. Y más que todo encuentres el amor. Mi amor, siempre serás tú. Tú, mi amor, siempre serás tú. Tú, mi amor, siempre serás tú. Tú, mi amor, solo tú. Tú, mi amor, tú. Tú, tú, tú. Nada bien más. Oh, mi amor, por siempre, solo tú.